¿Cómo le va? Buenos días, Omar Andrada, en Sonda TV, le saluda. Hola, buen día, Omar, y buen día a toda la audiencia. Celina, hay un... ya está aprobado, esto se ha aprobado en la Cámara de Diputados de la provincia, este proyecto, entiendo, por un pedido del propio gobernador de la provincia de San Juan, lo que se denomina ficha limpia, ¿no? Explíquelo usted más claramente de qué se trata todo esto de la fecha limpia, Celina. Sí, en realidad son dos proyectos de ley que presentaron los diputados Chanampa y Cornejo, y justamente en el mensaje el gobernador pidió que nos abocáramos al estudio de este tema, porque, bueno, sinceramente creo que es algo que se le debe a la sociedad, para esto de tener candidatos no sólo idóneos como exige la Constitución, sino además que no tengan conflictos con la ley penal. Y en lo que se basa el proyecto es incorporar un inciso al artículo 35 del Estatuto de los Partidos Políticos, que habla de las inhabilidades, diciendo que no podrán ser candidatas, ni precandidatas, ni candidatas, ni ocupar cargos partidarios, los condenados penalmente, con sentencia ejecutoriada, por determinados delitos que tienen que ver contra la administración pública, contra la integridad sexual, contra la propiedad, contra las personas, contra el orden público y constitucional. Y a eso se agrega también la modificación de la ley 560, el artículo 38 y 39, que es de ética pública. En el mismo sentido, digamos, que no pueden ser candidatos a cargos electivos, tampoco pueden, digamos, incorporarse en los cargos no electivos a funcionarios que hayan sido condenados por estos mismos delitos. Perfecto. Bueno, ¿esto ya está en plena vigencia, Celina? No, no, no. Todavía no. Nosotros hemos sacado despacho el lunes en las comisiones de justicia y seguridad y en la comisión de legislación y asuntos constitucionales. Este jueves, en la sesión, si Dios quiere, creo que tiene la anuencia de todos los diputados. Dios quiere, se va a aprobar, incluso por unanimidad. Creo que todos somos conscientes y estamos conformes en que para transparentar y para también hacer nuestra función más transparente y que sea bien vista, yo creo que es muy necesaria, y no depende de las fuerzas políticas, sino que es para todos, para todos los candidatos y también para todos los ciudadanos. Eso iba a consultar, Celina. ¿Esto abarca entonces a todos los sectores, no? Digamos, supongamos, en el ámbito de una institución deportiva, un club, un vecinal, ¿también abarca? No, no, no. No, solamente el estatuto de los partidos políticos, o sea, dentro de cada partido y a partir de ahí quienes salgan de ese partido político para ser precandidatos o ser candidatos de las elecciones, solamente a ellos los abarca. Hoy hablaba con Celia Llanes justamente de eso, de que necesario sería también, digamos, incorporarlo a las instituciones, a los sindicatos, que puedan tener todos esta, digamos, esta posibilidad. Yo creo que también, incluso para quien quiere ser candidato, es una posibilidad de demostrar su buena conducta. Claro, porque en esas instituciones también es tan necesario como en los ámbitos gubernamentales, ¿no? O sea, el tema de ser transparente debe abarcar a todo, transversal a todo, ¿no? Sí, sí. Sí, el tema de tomar decisiones y el manejo de fondos realmente requiere esta idoneidad y esta transparencia. Bueno, eso puede ser. Tal vez esto es un puntapié inicial. Eso es. No quiero meterme en camisa de balas, pero bueno, creo que sería muy interesante. Puede ser el puntapié inicial entonces para después ampliarlo y hacerle extensivo hacia otros ámbitos también, ¿no? Sí, 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 sí. Y que va en beneficio hasta también de la propia clase, no voy a decir política, para abarcar todo, dirigencial, porque bueno, demuestra de que por un lado que es idóneo para desempeñar el cargo y por otro lado de que bueno, hay transparencia y que se va a proceder de la forma que debe ser la correcta, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Por eso digo que también nos viene bien a nosotros, porque creo que también la sociedad exige que los candidatos sean serios, no tengan conflictos, sean además de su actividad, también sean buenas personas, sean con calidad y cualidad de personas de bien. Bueno, así que por eso, bueno, yo me comprometí mucho, hemos trabajado mucho en las comisiones, consultando a distintos sectores, cómo sería la mejor forma de que saliera el proyecto, así que después de muchas discusiones y reuniones, creo que hemos llegado a un proyecto superador y realmente creo que va a dar este paso que necesitábamos, que es el tema de la ficha limpia. Y porque además, Celina, en algunos casos se sufre la injusticia, ¿no? Porque se los encasilla, sí, todos los que están son corruptos y en este caso se estaría probando de que no es así, ¿no? Si estoy en la función pública ahora es porque tengo ficha limpia y no me pueden encasillar dentro de ser duro, ¿no? Sí, sí, sí. Es también una forma de limpiar nuestra figura que en realidad no es necesario hacerlo, pero sí hoy en día estamos así como bastante controvertidos y bueno, y de esta forma creo que no poniéndonos de ninguna manera, al contrario, sino trabajándolo, bueno, como trabajamos todos los proyectos arduamente y buscando el consenso y buscando todos los puntos que puedan ser frágiles en algún momento, creo que no vamos a... nadie va a tener ningún problema, todo lo contrario. ¿Cómo es ese ámbito dentro de la legislatura en la Cámara de Diputados hoy actualmente? Digo, ¿es un ámbito en donde es proclive al consenso, a acordar cosas, o es todo lo contrario? No, sí, sí, tenemos una excelente relación de, por supuesto, de compañeros de trabajo, cada uno manifiesta sus posturas, se discuten, se acuerdan, hemos aprobado hace una semana la ley del foro de abogados, en las cuales había muchos, muchos puntos contrapuestos y que pudimos acordar lo que mejor sea para la institución, ni siquiera pusimos nuestros colores políticos en la mesa, sino que al contrario, todo lo que sea para fortalecer y para garantizarle, en este caso, al abogado independiente, para garantizarle su trabajo, su trabajo digno. Y realmente se dio en un marco de respeto, de tolerancia, hemos tenido, no voy a mentir, discusiones muy acaloradas, que hemos podido llegar a un acuerdo, porque realmente pusimos las dos posiciones y se llegó a la que consideramos legal y más justa, entonces, en ese sentido, se trabaja muy bien, sobre todo en la comisión de justicia que yo presido. En la que integro, perfecto. Bueno, ya el jueves hay una nueva sesión, entiendo que hay importantes temas allí por tratar. Sí, 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 bueno, este creo que es el más importante, pero bueno, tenemos varios convenios enviados por el Ejecutivo para ratificar, se prorroga la ley de emergencia de la Secretaría de Seguridad, del Servicio Penitenciario de la Policía de San Juan, y bueno, y tenemos otros temas más que hacen todo el funcionamiento normal y del Estado. Perfecto, Selena, le agradecemos por el contacto y por ilustrarnos sobre esto, por darnos más detalles acerca de qué se trata esto de la ficha limpia. Bueno, no, gracias a ustedes por el contacto, por favor, a su sordo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. La diputada provincial Selena Arramela, entonces, hablando sobre fecha limpia, tema que se va a tratar en la...